Nosotros somos los que nivelamos. Pues esa es la cosa simpática, que nosotros somos el nivel, lo que nivela la novela. No tenemos intrigas, somos los que resolvemos o apoyamos al público en eso, en hacernos las preguntas de ¿y qué fue lo que pasó con Sergio? ¿y qué pasó con esto? ¿y por qué Sara? y está como rara Francisca. Nosotros somos los que nivelamos. Yo soy la primera que dice, yo creo que estás muy joven para estarte casando, no has salido con más mujeres porque no le das una oportunidad a conocer otras, entonces yo le presento a Luisa. Luego, como dice mi marido, me sale el tiro por la culata, eso lo sabrán por qué. Y yo lo que quiero es que mi hijo viva un poquito más. Queremos que nuestro hijo se sienta absolutamente seguro porque sabemos el trabajo que requiere un matrimonio. Rosa es complicada. Rosa es una mujer un poco exagerada. Es amable, pero digamos que no es fácil de llevar. Pues soy una persona profesional, que le va muy bien en lo que hace, tengo una relación de matrimonio muy estable y muy buena, tengo una relación con mi hijo frentera, y yo creo que todo eso se irradia en que soy muy tranquila, entonces es diferente, es diferente esa forma de ser como cuando tú estás tranquilo con quien eres y las cosas fluyen. Yo creo que el que tenemos todas las mamás, todas queremos evitarle el dolor a nuestros hijos. Desde el punto de la investigación, queremos saber qué es lo que pasa, queremos saber, porque es que no solamente que mi hijo se case con Vivian, sino que vamos a empezar a formar parte de esa familia. Entonces es bueno saber en dónde estamos entrando. Cuando a uno le dicen que tiene un matrimonio estable, a partir de eso uno tiene que pensar en que la persona es equilibrada, pues eso hace que uno tienda a fijarse más en las cualidades y menos en el defecto que pueda tener. Cuando he hecho de mala, trato de basarme no en sí en la maldad, sino en el defecto que pueda tener. Entonces para mí las cualidades o los defectos me ayudan a construir, precisamente toca hacerlo lo más racional y amoroso posible para poder compensar, porque si no se tornaría muy pesada. Sería demasiado cumbres, borraras cosas que yo la vi cuando era chiquita. Entonces sonreímos más porque lo que se pretende de verdad es que no estemos todo el día en punta, sino un poquito de y vuelve y sube. Que es de Julio, un sueño cumplido. Yo siempre dije, porque pues yo llevo un tiempo sin trabajar en televisión, y siempre decía, lo único que me faltó, trabajar un libreto de Julio. Y se me cumplió. Porque es que Julio es él, el único que escribe misterio en toda Latinoamérica. Es increíble todos los matices, toda la historia y el bagaje que le pone a cada personaje. Esto tiene todo para poderlo leer o para poderlo ver y que sea diferente y que te entusiasme y que no te la quieras perder.